listo, ok, entonces ahí ya tiene que estar viendo mi sistema ahí ya se tiene que estar viendo mi sistema para que podamos estar trabajando y les comento, esta nueva versión es la versión 13.01 de Compact y Nóminas que fue liberada aproximadamente hace un poquito menos de un mes estamos, todavía nosotros estábamos en el rol de pruebas como ustedes conocen, nosotros no distribuimos la versión como tal como Integra Consorcio hasta que no estamos completamente seguros que la versión nos da los beneficios que nos están ofreciendo entonces ya habíamos platicado en la ocasión pasada para los que ya estuvieron y para los que no, pues vamos a empezar con este rol de la información que tenemos que el principal cambio en la versión 13.01 de Compact y Nóminas es justamente el cambio de periodo ¿cuántos de ustedes tienen este problema de la parte de que no podían cambiar a sus empleados de periodo? y algunos de ustedes me van a decir oye, en este caso, algunos de ustedes me van a decir ¿sabes qué? pero te equivocas porque yo sí podía cambiar a mi empleado de periodo sí, pero le tenías que dar de baja y luego reingresarlo y cuando yo te decía que lo dieras de alta nuevamente pues tenías el problema de que tenías que ponerle o no el homoclave del RFC o del CORP ¿cuántos de ustedes que están en la sesión el día de hoy hablaron a Integra Consorcio preguntando por esta opción? que querían cambiar a sus empleados de un periodo a otro y nosotros les decíamos, ¿sabes qué? sí, pero darlo de baja darlo de baja y posteriormente darlo de alta nuevamente pero cámbiale la homoclave o cámbiale el CURP o cámbiale algo de tal manera que el sistema no reconozca que es el mismo empleado nos dice el contador Carlos que él ¿los demás? ¿alguno de ustedes alguna vez llamó? ¿tienen restaurante, una constructora un despacho contable que necesita hacer estos cambios donde tengan que hacer esta parte? exactamente yo sé que muchos de ustedes en su lista de empleados tienen empleados repetidos por ejemplo el número 1 con el número 50 es el mismo nada más que uno está en el periodo semanal y uno está en el periodo quincenal ¿no? es muy común que en las empresas pues se haya ese escalafón ¿no? como le llaman los administradores ese escalafón donde el empleado empieza a lo mejor con un rango bajo siendo un auxiliar siendo a lo mejor agente de ventas y de repente como estudió ya terminó su licenciatura está en un nivel más alto ya aprendió entró en un curso se especializó y resulta que ahora puede aumentar hacer un área administrativa entonces ahora ya está en el área de recursos humanos ya está en el área de dirección ya está en el área este contable ¿no? y resulta que entonces como van escalonando pues los periodos y las necesidades de cada empleado van cambiando anteriormente cuando tú eras un agente de ventas yo te pagaba de manera semanal y entonces tus prestaciones eran menores tu horario de trabajo era menor tu semana a lo mejor era hasta reducida y hoy en día cuando tú te vuelves un empleado de mi empresa en el área administrativa hablando de recursos humanos administración contabilidad finanzas tesorería necesito pagarte de manera quincenal ¿no? necesito pagarte de manera quincenal pero pues ahora ¿cómo lo hago en el sistema? anteriormente ustedes recordarán que en el catálogo de empleados teníamos la necesidad de que o bueno más bien teníamos la visión de que esto estaba bloqueado no había manera herramienta externa alguna que nos ayudara a cambiar a mi empleado de un periodo a otro ¿sí? o también podemos estar en un periodo quincenal y entonces como ahora ya se volvió una un freelance por así decirlo o sea ahora ya no trabaja en oficina está desde casa y entonces trabaja desde casa pero hace actividades importantes para la empresa entonces ya no le pago quincenal le pago de manera mensual la verdad es que este escalón este escalafón se ve más de semanal a quincenal de hecho Compaq si ustedes leen la versión ustedes tienen oportunidad de leer la carta técnica menciona que por lo natural siempre hay un cambio de semanal a quincenal yo yo difiero de esa parte porque también puede haber un cambio entre quincenales y mensuales ¿no? porque a lo mejor es un asimilado a salario es un socio accionista que se le pagaba de manera quincenal pero entonces viene el asesor fiscal y dice ¿sabes qué te conviene más que te paguen de manera mensual? por términos fiscales por términos de oportunidad de impuestos no lo sé entonces yo siento que puede haber un cambio tanto de semanal a quincenal como de quincenal a mensual y así sucesivamente de un periodo catorcenal a un periodo mensual o a un periodo quincenal recuerdo que en alguna ocasión hemos platicado la parte de que la autoridad nos da la oportunidad de poder hacer un cambio hacer un cambio de nuestra nómina en lugar de pagar semanal o quincenal hacer un solo recibo al mes me imagino que ya han escuchado ese comentario de que en lugar de timbrar cuatro recibos en el mes timbro uno solo donde ampara el pago de cuatro semanas o de dos quincenas anteriormente esto se nos veía un poquito complicado y se decía que tenían que empezar ustedes en un ejercicio totalmente nuevo sabes que espérate inicios del 2021 o sabes que pues ya estás a mitad de año no lo puedes hacer porque precisamente este tipo de periodo estaba bloqueado y entonces cuando yo les decía cámbiate de quincenal a mensual para que hagas un solo recibo pues ustedes me decían oye pero es que entonces tengo que dar de baja a todos mis empleados volverlos a dar de alta en una empresa nueva tal vez y entonces empezar sus acumulados de nuevo y entonces a lo mejor ustedes hasta me decían en la declaración anual de sueldos y salarios ¿cómo le voy a hacer? porque entonces tengo una empresa hasta dentro tengo una empresa de enero a junio y tengo otra empresa de julio a diciembre entonces en ese momento mi comentario era pues entonces esperémonos a iniciar el año para que en esa empresa tú tengas a todos tus empleados dados de alta hoy con esta nueva versión ustedes tienen la oportunidad de hacer ese cambio que la autoridad les permite en lugar de timbrar cuatro recibos timbrar uno solo que ampare este el pago total de la nómina del mes y hacer el cambio de periodo de semanal a quincenal de quincenal a mensual ¿sí? entonces de eso estamos hablando de la oportunidad de poder cambiar de periodo a mi empleado sin necesidad de darlo de baja sin necesidad de que pierda su historial por ejemplo cuando ustedes daban de baja a un trabajador el trabajador internamente en el sistema perdía todo derecho de antigüedad de vacaciones o sea se borraba todo su historial si lo queremos llamar así porque cuando yo lo doy de alta de nuevo todos los descuentos que ya se le habían hecho todo su historial de Fonacot de Infonavit de préstamos personales se borran se borran no me refiero a que visualmente ustedes no lo puedan ver me refiero a que como que reiniciáramos el registro ¿no? porque a lo mejor si le digo que viene desde 2017 dado de alta pero entonces si yo ya le había dado vacaciones si yo ya le había pagado primas vacacionales todo el acumulado del descuento de Infonavit se perdía ¿por qué? porque entonces este nuevo empleado porque es nuevo es un nuevo código y todo ya no correspondía y entonces también teníamos el problema de que cada vez que timbrábamos al estar un empleado con un RFC incorrecto este pues nos nos botaba el error ¿no? entonces realmente tenemos la necesidad de este cambio muchos de nosotros no le vimos como la utilidad total del cambio porque no vivimos esa circunstancia de tener tantos empleados dados de baja y reingresados ¿sí? la ventaja de esto les voy a comentar es que no solamente es el cambio de periodo sino que tú cambias de periodo al empleado y ese empleado se va con toda su historia vacaciones acumulados del año se va con información de 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 Fonacot de Infonavit de préstamos personales de incapacidades o sea te llevas todo lo que implica estar con ese empleado ¿sabes qué? yo tengo un empleado de alta el primero de junio como es el caso del de la el que tenemos en la en la pantalla y resulta que él es administrativo pero ya se dio cuenta que los de ventas de los agentes de ventas ganan más que él y entonces dice ¿sabes qué? yo quiero yo quiero cambiarme de puesto yo ya no quiero estar en el administrativo porque yo vi que mis compañeros del área de de gestión de ventas ellos ganan más por comisiones por esto viáticos etcétera y pues a mí me gusta eso a mí me gusta experimentar esa parte y lo voy a hacer y entonces hay que cambiar al empleado de un periodo quincenal a un periodo semanal ¿no? pero resulta que este empleado ya pues me trae historial ya trae vacaciones estado de alta desde el 2019 me trae información de Fonacot y entonces yo necesito llevarme toda esa información a un periodo semanal por ejemplo sabes que estás en el quincenal vamos a cambiarte al semanal y me dice para poder cambiar al empleado de tipo de periodo es necesario que no tenga ninguna incidencia de días u horas en periodos vigentes o futuros para su tipo de periodo actual quincenal este empleado tiene una incapacidad me parece que es por riesgo de trabajo entonces si yo hago este cambio me dice no lo puedes hacer porque tu empleado tiene una incidencia o sea que me puedo traer créditos me puedo traer vacaciones me puedo traer incapacidades que ya hayan cerrado por completo es decir un riesgo de trabajo pero que no esté en el periodo vigente en el que estoy generando la información porque si no no me va a permitir y ahorita les voy a mostrar vamos a cambiarnos al periodo quincenal para que ustedes vean que que si tiene una incidencia y también necesito decirles que el periodo quincenal y semanal tienen que estar en el mismo ejercicio no en el mismo periodo ni en el mismo rango de fechas pero si en el mismo ejercicio por ejemplo era creo que era este empleado vamos a ver dice que solo tiene tres días de pago porque tiene faltas injustificadas ya vieron ni siquiera son incapacidades son faltas injustificadas que pasaría si en este momento yo le digo al sistema sabes que borra todo esto borralo 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 vamos a borrar cada una de estas incidencias de tal manera que nos permite hacer el cambio para que ustedes vean y es que la ventaja de esto es que si me trae me trae todo mi historial pues para que pido más no o sea me voy a traer todo el historial me voy a traer toda la información me voy a traer todos los datos que necesito entonces realmente no ya no hay más problemas entonces vamos a ver datos del empleado lo vamos a cambiar a un periodo semanal y vamos a guardarlo dice se cambiará el tipo de periodo del empleado quincenal el tipo periodo semanal si continúa serán borrado los movimientos no autorizados del empleado dentro del periodo vigente 11 desea continuar y le voy a decir que sí y vamos a ver qué me dice miren el empleado ya había sido calculado en un periodo quincenal estaba ganando 16 mil pesos a este empleado yo lo cambié a un periodo semanal y me dice sabes qué ten cuidado porque entonces si no vamos autorizado esta quincena en la que está se va a borrar y entonces ese empleado ese pago no lo va a tener sino lo va a tener ya en un periodo semanal y entonces voy a ver aquí aquí está el empleado y vamos a ver cómo lo calculan ahí está algunos de ustedes no sé si se fijaron que yo estaba en un periodo quincenal en un periodo 2019 y les acabo de comentar que el ejercicio tiene que ser el mismo no se confíen porque mi versión que ustedes están viendo en la pantalla es una demo por lo tanto a mí me deja hacer muchísimas cosas cosas que cuando ya es una licencia final no permite porque al final de cuentas nosotros tenemos una licencia donde yo puedo modificar información de tal manera que yo les pueda mostrar a ustedes todas las funcionalidades ¿sí? entonces por eso les comento que no se vayan a confiar ni vayan a creer que les di una información errónea sino simplemente a mí me deja hacer estos cambios y miren estaba ganando 16 mil pesos de manera quincenal entonces él dice sabes que yo me quiero ir a la parte de ventas porque pues allá se ganan comisiones entonces aquí automáticamente más el cálculo del salario diario por un tema de semanal ¿sí? un tema de cálculos semanales donde estoy pagando seis días más un séptimo día y hasta él está ganando cinco mil pesos ya sin retenciones ¿sí? entonces así es como vamos a hacer el cambio pero resulta que este empleado vamos a ver si tiene si tiene alguna algún crédito o algo vamos a ver Infonavit no tiene Infonacot no tiene incapacidades vacaciones ok entonces vamos a buscar un empleado que tenga créditos necesito un empleado que tenga créditos vigentes y todo este para que ustedes vean que si traspasa esta información a ver ¿quién tiene un crédito? esta persona tiene un crédito Fonacot pero también me serviría que tenga otros tipos de crédito a ver el sobrerecibo Infonavit no tiene Fonacot tampoco incapacidades bueno vamos a traspasar a esta persona esta persona dice que tiene datos de este de Fonacot y entonces a mí lo que me sirve es realmente pasar esta información y vamos a ver cómo está su cardex de vacaciones vamos a ver si le debemos vacaciones o se encuentra de manera correcta le debo 93 días de vacaciones realmente no le debo 93 le voy a quitar 68 días quiero que vean que va a pasar la información le debo vamos a quitar otros 14 72 aquí se den 82 ok ahí está esto yo necesito que esto mismo pase o sea que no se mueva absolutamente nada que pase sus vacaciones que pase su crédito Fonacot con todo su acumulado y entonces aquí lo vamos a pasar a un periodo quincenal le digo que sí entonces nos vamos a ir a un periodo quincenal aquí está y vamos a calcularlo está 15 días por el salario que ya tiene y vamos a ver Fonacot aquí está su crédito Fonacot con su respectivo historial y vamos a ir al catálogo de empleados con su cardex de vacaciones hizo una pequeña modificación si se dan cuenta una mínima modificación por el tiempo que tenemos entre un periodo y otro si el periodo coincidiera en 2020 estuvieran en el mes de junio pues no habría ninguna variación pero aquí lo importante es que los 82 días que yo le puse al sistema que ya ella había tomado vacaciones me lo respetó y esa es la parte importante que yo me puedo traer todo ese acumulado de mi trabajador no pierde antigüedad no pierde no perdemos información no necesito estar revisando dos empleados al mismo tiempo para ver si ya se le había otorgado vacaciones si ya se le había dado algún este algún incentivo alguna comisión algún concepto este excepcional si tiene algún préstamo todo pasa de la información del trabajador todo todo está pasando todo se genera la información para que se pueda trabajar más rápida y ágilmente no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta a los que tienen problemas con este con este tipo de situaciones este ¿les ha pasado alguna otra cosa alguna otra situación que se hayan encontrado? por ahí los demás creo que no tienen este detalle porque resulta que pues esto no es muy común ¿no? no es muy común este realizar este este tipo de cambios no siempre se da no es en todas las empresas por lo natural lo que me preguntaron en la sesión pasada en la primera sesión que tuvimos esto es que si los que no tenían que hacer este cambio tenían alguna obligación de cambiar la versión les soy muy sincera que este cambio no es un cambio fiscal no es un cambio radical en la guía de llenado no es un cambio que tengamos que hacer obligatoriamente obviamente que lo más óptimo es que siempre estén en la en la en la última versión pero no este no es obligatorio si no tienen este problema ¿no? ¿quiénes de la sesión? a ver si me pueden apoyar ¿tienen contabilidad y nóminas al mismo tiempo? ¿en el mismo servidor? ¿en el mismo equipo? ¿en el mismo lugar? ¿al mismo tiempo por así decirlo? ¿nadie? ahí nos dice la contadora Patricia Méndez perfecto contadora solo la contadora tiene los dos sistemas la mayoría son nóminas quiero entender que la mayoría tiene nóminas nada más ok contadora no lo tiene instalado en el mismo servidor ok ustedes me van a decir bueno y esto que tiene que ver con la demostración resulta que a nivel de sistemas cuando ustedes este tienen los dos sistemas de Compact actualizan uno y entonces el otro también tiene que ser actualizado ¿por qué se los digo? porque de repente se nos va un poquito con todas las actividades que tenemos y entonces mis compañeros de repente dicen te actualizo nóminas pero te dejo contabilidad y luego contabilidad ya no lo pueden abrir entonces ahí tengan mucho cuidado que cuando les actualicen de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan si actualizan nóminas también tiene que ser actualizada contabilidad en este caso contador Rogelio pues no aplicaría mucho esta parte del detalle usted puede actualizar nóminas en caso de que ya mis compañeros estén autorizando la actualización si ya le llamaron o ya agendaron este para que no hay tanto problema ¿no? el problema es cuando tenemos los dos sistemas del mismo de la misma marca de la misma línea de Compaq y entonces ahí empezamos a tener problemas porque pues uno se actualiza y el otro no entonces por ahí también estamos creo que esta semana o la próxima tenemos ya lo que es las novedades de la versión 13 de contabilidad este por ahí no se la pueden perder porque les quedé debiendo la vez pasada para quien les interese o conozcan a alguien este les quedé debiendo las pantallas del XML ya incluido en el en el contabilidad y entonces les tengo una buena noticia porque ya lo tenemos la próxima demostración que tengamos pues ya les voy a mostrar esa modalidad ¿no? entonces este pues regresando un poquito a la nómina ya me perdí un poquito ahí en el tema este pues realmente este es el principal cambio les voy a mostrar otras cosas que trae la versión pero este es el principal cambio que a mí en lo personal me 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 generó una satisfacción bastante fuerte por todo el tema de que yo les quedaba mal cuando me llamaban y querían cambiar ese dato ¿no? entonces es muy común que por ejemplo en las dependencias de gobierno en constructoras en este en restaurantes se da mucho esto esto ¿no? de la movilidad del empleado de un periodo a otro lamentablemente esto no pudo ser posible hasta que no el SAT dijo sabes que sí hazlo pues cámbialo realmente yo no lograba entender el porqué de la negatividad de hacer este cambio si al final de cuenta el empleado sigue sigue percibiendo sus prestaciones obviamente ya no de manera semanal pero ahora de manera quincenal y a lo mejor hasta gana un poquito más ¿no? realmente no encuentro la negatividad de este cambio de cuando no querían hacer el cambio pero pues ahora ya lo tenemos y entonces ahora ya ustedes conocen que cuando ustedes quieran hacer el cambio lo pueden realizar y el empleado se va a llevar toda su información créditos incapacidades que no estén vigentes en el periodo si por ejemplo imagínense tienen ustedes que organizar muy bien la administración de este de este proceso porque imagínense que resulta que esta persona este Georgina quiere cambiarse de un periodo semanal a un periodo o de un quincenal a un semanal pero resulta que ella está en el periodo de incapacidad por maternidad este cambio va a ser posible hasta en el momento en que ella se incorpora a la empresa y ya no tenga incapacidad porque si tiene incapacidad en ese momento que ustedes quieren hacer el cambio el cambio no va a ser posible realizarlo entonces hay que tener muchísimo cuidado en esa parte organizar muy bien este dato otra de las preguntas que no me han hecho aquí pero lo vimos en la sesión pasada fue que me decían sabes que yo estoy en un periodo semanal a ver vamos a ver estoy en un periodo semanal que abarca del día 6 de julio al 12 de julio pero resulta que el cambio de mi empleado va a ser a partir de del 8 de julio del 8 de julio les comento si el empleado se cambia a partir del 8 de julio no hay manera de que el sistema controle que a partir del 8 de julio le pago quincenal y a partir del 1 al 7 le pago semanal automáticamente cuando ustedes hacen el cambio el 8 de julio en ese momento el trabajador va a percibir todo ese periodo de manera quincenal entonces a lo mejor ustedes me digan y como me o sea como me apoyas entonces a realizar el cambio y que se cambie de manera correcta lo que yo les diría es como en el ejemplo que tenemos en la pantalla yo le pago del 6 al 12 de manera semanal cerramos semana y listo cierro semana pero en el quincenal todavía tengo un periodo del 1 al 15 entonces voy hago el cambio de periodo y que creen le pago los 3 días adicionales a la quincena nada más 3 días el sistema lo va a reconocer si porque cerraste aquí la semana y cuando hiciste el cambio el sistema va a decir ah mira en el semanal se le pagó del 6 al 12 por lo tanto aquí se le va a pagar solo 3 días siempre y cuando ustedes hayan cerrado esta nómina a que me refiero al autorizarla al haber pasado al siguiente periodo semanal ahí es donde el sistema si puede reconocer hasta donde cortaron en periodo semanal y posteriormente este pagarle el adicional que pasaría si en este momento yo cambio a mi empleado el sistema va a detectar que ya se le pagó del 1 al 5 entonces en la nómina quincenal se le pagaría del 6 al 15 nada más si entonces no sé si esa parte quedó un poquito más clara por si tenían esa duda pero así va a funcionar entonces yo sí siempre les recomiendo que cierren la semana completamente hagan el cambio y en ese momento pues ya el sistema va a reconocer los días que se le tienen que pagar adicional en la quincena punto número 2 antes de hacer este cambio cualquier cambio se los he recomendado siempre hagan un respaldo ¿por qué? porque es información delicada es información que a ustedes les ha costado cosechar registrar y manipular en el sistema o manejar en el sistema como le queramos llamar y es importante que hagan un respaldo porque si de repente nos llaman que algo falló algo hicimos mal algo generamos de manera incorrecta para nosotros es muy sencillo decir ¿sabes qué? recuperemos un respaldo entonces pero pues si no lo tenemos no hay manera de hacerlo ¿no? y es más fácil para mí es más fácil perder información de una semana o de una quincena a perder de seis meses entonces imagínense si sería muy complicado entonces si hacemos el respaldo y posteriormente pues cambiamos de periodo a nuestros empleados aprovechando este tema resulta que cuando ustedes cambian a sus empleados hay reportes que les van a ayudar a saber si el acumulado de ISR y de subsidios son correctos ¿sí? aquí en el apartado de reportes en el apartado de ISR y ETO agregaron dos reportes que se llaman R12 auxiliar de ISR retenciones por salarios y auxiliar de ISR detallado por periodo entonces aquí ustedes pueden sacar sus reportes de tal manera que puedan obtener este información del periodo ¿sí? información del periodo donde les va a decir los acumulados que tiene cada empleado en cuestión de ISR y de subsidio en cuestión de este todo lo que se le descuenta al trabajador nos dice que de ISR 218 para Irma 135 para Alexis y 131 para Jefferson entonces ahí están miren esos periodos acumulados hasta el día de hoy o hasta el día que tenga el periodo muy bien no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta alguna duda algo que no haya mencionado que ustedes dicen sabes que esto creo que sí me serviría en el cambio de esta versión muy bien creo que no ¿verdad? entonces estos son los reportes vamos a ver también la parte de este que en esta en este nuevo sistema o en esta nueva versión tenemos lo que es el concepto de semana reducida ¿quiénes de los que están en la sesión están pagando por semana reducida o tienen la necesidad de la semana reducida? nadie ni con la nueva normalidad todos estamos pagando completos digo lamentablemente se perdieron muchos empleos lamentablemente hemos tenido que cambiar este ciertas estrategias en el en el trabajo y obviamente pues a veces acumular el trabajo a otro a otro colaborador de lo que pues ya veníamos haciendo ¿no? nadie nadie la verdad contador Rogelio que eso es un plus porque al final de cuenta necesitan saberlo porque les comento que me dice el contador Rogelio me dice que me agradece por el hecho de que les enseñé más o menos ahí rápido cómo quitar las vacaciones acumuladas resulta que ese también era un problema bastante fuerte que no es de esta versión sino de dos versiones anteriores que no sé si les pasaba a ustedes que venían de otro sistema por ejemplo no sé me cambié de control y me este me cambié me cambié de control y me cambié a compact y resulta que mi empleado viene desde el 2002 y resulta que mi sistema dice que le debo 200 días de vacaciones y entonces dices no es posible no es posible deberle 200 días de vacaciones porque si no en una revisión laboral pues me va a ir muy mal ¿no? porque yo sí le debí haber pagado y él disfrutado sus vacaciones entonces ese cambio se dio precisamente por la necesidad que hay de descontar esas vacaciones porque si no al final nos metemos en un problema en el finiquito el finiquito dice que le debo 200 días de vacaciones entonces ese cambio del cardex de vacaciones tanto de vacaciones como prima vacacional se dieron en versiones anteriores no lo vi muy a detalle porque pues no era parte del tema pero sí se ve este pues lo vi así muy rápido ¿no? Contora Janet nos dice nosotros estamos manejando pero jugando con las incidencias exacto ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos poniéndole siete faltas injustificadas que tres faltas injustificadas que cuatro días de faltas injustificadas eso está bien nada más que este pues nos estamos por ahí jugando la parte de que ¿cómo estoy comprobando que es una semana reducida? ¿no? si se lo puse en el catálogo de empleados semana reducida si tengo una incidencia que se llama semana reducida resulta que ustedes les están poniendo faltas injustificadas ¿qué pasaría si en su contrato colectivo de trabajo dice que después de tres faltas injustificadas pues hay un este un despido justificado entonces resulta que nos metemos en una controversia porque decimos no pues ya usa mi contrato colectivo dice que después de tres incidencias hay un despido justificado ustedes lo saben yo sé que no es así y que no vamos pero en una revisión laboral ¿qué pasaría? dice oye ¿por qué tus políticas dicen esto y tu sistema no lo está respetando? ¿qué vamos a hacer? resulta que aquí en el catálogo ya viene un tipo de incidencia que se llama semana reducida por aquí debe estar accidente de trabajo faltas injustificadas ocasiones retrasas bueno no viene creo que lo tengo que crear entonces yo crearía la incidencia así como creé por ejemplo uno que dice permiso salir temprano permiso de entrar tarde así crearía la incidencia de semana reducida así se llama semana reducida ¿por qué? porque esa incidencia me hace que yo no le ponga faltas al trabajador si le voy a poner una incidencia pero la que realmente es y cuál es los días que no labora porque pues estamos en la nueva normalidad no podemos estar todos en oficina por ejemplo he escuchado de negocios importantes a nivel nacional o empresas importantes a nivel nacional que están haciendo lo siguiente si tienen un periodo semanal su trabajador labora esta semana y la siguiente no labora tampoco pues no hay cobro de semana ¿no? si es quincenal labora una quincena y la siguiente quincena del mes no entonces ¿qué nos va a servir? tendríamos que crear la incidencia de semana reducida para que en lugar de ponerle faltas se le coloque la incidencia de semana reducida así funciona así va a funcionar en esta nueva en esta nueva versión ¿por qué no puedo hacerlo en versiones anteriores? porque la clave que le van a poner ustedes no funciona en versiones anteriores una, dos hay que crear fórmulas especiales que solamente esta versión les va a aceptar entonces por ello hay que cuidar que si van a hacer este cambio y a no seguirle poniendo faltas injustificadas si tendría que ser por medio de una clave especial ¿sí? entonces es así como vamos a trabajar la semana reducida y otra de las cosas que van a tener con esta nueva versión es que vamos a tener una herramienta externa para cancelación de CFDIs ¿por qué necesito hacer esto? ¿por qué necesito no cancelarlo dentro del sistema y pues me olvido me olvido de esta parte ¿no? o sea ¿sabes qué? mejor voy al sistema si yo ya sé que hay un menú que dice cancelación de recibos electrónicos ¿por qué no lo cancelo ahí? tan fácil pues resulta que esta herramienta externa lo que va a hacer es comparar ustedes van a bajar sus archivos del SAT los van a bajar los van a subir esa herramienta vienen bajan los archivos de nóminas o se conecta esa aplicación a las de nóminas y compara empieza a comparar ¿cuántos recibos tienes en nóminas? 50 ¿cuántos tienes en el SAT? tengo 54 a ver ¿dónde está la diferencia? o viceversa tengo 50 en el SAT y en nóminas tengo 54 y entonces empiezo a ver que hay 4 recibos que deben ser cancelados porque el SAT ya no los considero pero entonces tiene que ser con esa herramienta externa que tampoco funciona con versiones anteriores ¿ok? licenciada Claudia buenos días nos dice sobre la semana reducida aplica de manera quincenal en cualquier fecha no importa el número de días aplica de manera quincenal semanal mensual lo que ustedes quieran eso sí les comento que estuvimos viendo la semana pasada lo de la conexión de línea con SUA este y estuvimos viendo que SUA solo me acepta 7 días entonces prácticamente si ustedes a todo le pusieron este faltas injustificadas y todo eso a 15 días el SUA solo les va a aceptar 7 ¿sí? el SUA no acepta más de 7 días por eso les comentaba en cuestión de faltas injustificadas el SUA solo acepta 7 entonces por ello necesito generar mi semana reducida en el sistema para que de esa manera cuando yo mande mis movimientos de semana reducida en el SUA también van a estar registrados que es una semana reducida y no faltas injustificadas ¿sí? entonces por ahí va mi comentario del por qué si tendríamos que configurar de manera correcta la información entonces si aplica para semanal quincenal catorcenal recuerden que esta semana reducida nace precisamente por las necesidades no digo que nació ahorita en la contingencia pero en su momento nació la necesidad de tener un concepto que nos apoyara para trabajar menos de lo que ya está establecido como una semana una quincena y un mes ¿no? precisamente por temas de este tipo de contingencias que hace unos meses ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a estar en estas circunstancias ¿no? pero este pues nace precisamente por esta necesidad ¿ok? muy bien ¿tienen alguna otra pregunta por ahí? ¿alguna otra duda? ¿tienen alguna otra? ¿tienen alguna otra duda? ok creo que no por ahí este ¿qué más? si vamos a ver el día de hoy bueno quiero cerrar por completo este tema este porque creo que por ahí les comentaron también que iba a haber una demostración de la aplicación de contabilidad en la nube entonces entonces quiero cerrar por completo este tema estas son las novedades de la versión este la verdad es que ahorita no les puedo confirmar si ya la están instalando tendría que confirmar el dato este pero si es importante que en el momento que ya las puedan instalar o probar pues lo hagan más las personas que tienen este problema ¿no? que cambio de periodo semanal a quincenal etcétera y todo ¿no? perfecto muy bien entonces creo que no hay dudas en esta parte doy por cerrado este tema todavía no nos vamos todavía no nos vamos pero cerramos este tema por completo estas son las novedades de la versión 13 de nóminas la verdad es que los cambios son pequeños pero significativos para algunos de ustedes que tienen esta necesidad y viene en corrección de errores de errores que se han generado en el sistema pero pues eso no los voy a mencionar porque son muy generales entonces ya ustedes se van a ir dando cuenta que si antes les marcaba java.lunch pues ahora ya no lo hacen ¿no? entonces son muy generales muy bien ¿quiénes de ustedes también les interesó la demostración de contabilidad en la nube? ¿quiénes de ustedes vienen porque dicen sabes que yo necesito probar la tecnología y voy a cambiarme a contabilidad a la nube? a ver vamos a ver voy a compartir por acá mi aplicación de la nube nos dice el controlador Carlos que él viene por la contabilidad en la nube ya lo estoy convenciendo contador ya vi ya vi que ya lo estoy convenciendo al principio como que no estaba muy convencido de la nube pero ya veo que ya lo estoy convenciendo bueno vamos a empezar ¿qué es contabilidad en la nube? es una aplicación como bien su nombre lo dice que está en una plataforma en internet así como está Hotmail Gmail aplicaciones de Whatsapp web hago estos énfasis o hago estas referencias porque es lo que más usamos día con día ¿sí? usamos correos electrónicos usamos Whatsapp web porque ahora pues ya no me permiten estar con el celular necesito estar en la computadora para que estemos en las dos cosas al mismo tiempo y entonces resulta que nos damos cuenta que la tecnología nos ha alcanzado nuestra profesión ahora tiene que digitalizarse en todos los aspectos no decimos que la contabilidad de escritorio desaparecerá en un año en dos años no pero desafortunadamente para algunos de nosotros pues la tecnología nos ha alcanzado no no vamos muy muy lejos de la situación la nómina electrónica el CFDI electrónico el recibo electrónico de pago los SPEI las transferencias electrónicas el famoso CODI las famosas aplicaciones que me ayudan a hacer cobros ¿sí? entonces todo esto se va regenerando toda la información y resulta que ahora Compaq está incursionando en la contabilidad en la nube yo sé que no es el primero ni será el último en incursionar en esta aplicación pero lo que yo quiero mostrarles el día de hoy es que esta aplicación no se les va a ser difícil de visualizar ni de revisar porque se parece mucho a algo que ya habían trabajado anteriormente tengan control tengan ASPEL tengan cualquier programa que ustedes tengan este aplicativo es muy similar en vista solo en vista porque las demás novedades las trae totalmente diferentes ¿a qué me refiero con vistas? vamos a entrar al aplicativo si se dan cuenta no abrí ninguna aplicación de escritorio yo voy directo al aplicativo en plataforma nube no no este ¿cómo les podría decir? no es un escritorio virtual o sea no me voy a conectar a mi equipo físico y desde ahí voy a trabajar no es una VPN que es este la conexión remota a mi servidor no no es un aplicativo como TeamViewer tampoco es una aplicación en internet ¿qué necesito para usarla? solo necesitas internet y un equipo de cómputo una tableta un celular ¿cuántos de nosotros tuvimos problemas cuando Windows dijo sabes que ya adiós al soporte del Windows 7 y cámbiate porque puedes ser vulnerable o sea porque yo no te voy a poner parches tu seguridad está vulnerable los hackers están a la orden del día y entonces con esto no necesito eso ¿cuántos de ustedes quisieran comprar una computadora Mac y se detienen porque dicen Compact no funciona en una Mac ¿no? y entonces ahora dicen ah pues es que si tengo contabilidad en la Nube ya me puedo comprar una Mac porque desde ese explorador puedo entrar a mi aplicativo Nube ¿sí? entonces ahora lo único que nos tenemos que cuidar realmente es de el historial de búsquedas de la información que tenemos en cuestión de los famosos este archivos basura que se van guardando en nuestro explorador para que nuestra aplicación funcione de manera correcta y afortunadamente nosotros tenemos el control total de nuestra aplicación porque nos registramos con un correo y una contraseña que les pide que sea 100% segura de qué manera lo va comprobando en el momento que ustedes se van dando de alta les va dando como la oportunidad de que ustedes vayan registrando los datos que necesitan mayúsculas signos minúsculas números que les van a permitir ingresar de manera correcta al aplicativo ahí está pueden tener las empresas que ustedes quieran hay una modalidad de una empresa de cinco empresas de diez empresas y la modalidad despacho que esa también es este la parte importante y como ustedes se dan cuenta es muy fácil de ingresar y saben que es la buena noticia que la verdad no me gusta mucho que yo me puedo perder de esta aplicación una semana no abrirla no trabajarla y mis descargas de xml se siguen haciendo se siguen realizando me van a aparecer notificaciones como el de whatsapp donde yo voy a poder leer que se generaron pólizas y se descargaron xml y como simplemente yo programé mi descarga a partir del primero de enero con la carga de mi de mi fiel y de mi contraseña aquí está descarga de xml se programa con estos dos archivos siempre y cuando estén vigentes porque creo que ahorita el problema que tengo es que ya no están vigentes y por eso ya no descarga información y listo no existen captchas contador mire todas estas descargas que usted ve aquí mire a las 4 de la tarde 4 y 31 de la tarde y creo que hay una que se hace en la madrugada por ahí vi que hay una que por ejemplo estas son a las 4 y 32 de la mañana yo la verdad de esa hora no estoy despierta para hacer estas descargas entonces estas si de las 6 de la tarde pues si porque yo estuve haciendo pruebas pero que pasa con las de las 4 de la mañana no hay captchas automáticamente el sistema hace su programación para mandar a decirle al SAT sabes que mi solicitud de descarga necesito que descargues estos xml y entonces ya es una conexión directa entre plataformas entre la plataforma del SAT con la plataforma de nube y no hay captchas ya no paso por todo el problema de que si es un 6 o es un 0 o es una H o es una M y si es mayúscula y si es minúscula o sea ya no tenemos ese problema porque al final de cuenta contador por ejemplo no sé usted se va de vacaciones 3 días toma un puentecito y cuando regresa dice que decimos ahora no mira lo primero que voy a hacer es descargar mis xml porque si no este pues no voy a poder empezar a trabajar muchos contadores me han dicho y mis compañeros también que prácticamente esto funciona como un auxiliar del contador ¿por qué? porque yo puedo irme un fin de semana me voy a una conferencia me voy a un curso de integra consorcio y resulta que cuando regreso ya está descargada mi información y entonces puedo empezar a trabajar así funciona funciona como un auxiliar del contador otra de las ventajas que tienen con esta aplicación es que tienen un pequeño dashboard así como lo ven en la pantalla tiene un pequeño dashboard que a lo mejor ustedes como contadores no les sirva porque es un tema financiero pero a quien creen que le va a servir al empresario el empresario que quiere saber cuánto está ingresando a su empresa y por qué está gastando tanto ¿no? entonces si ellos pueden saber cómo están las operaciones de su empresa ellos pueden saber cómo está su flujo de efectivo sin afectarlos a ustedes porque no tienen por qué mover información que ustedes están trabajando pues hagamos este proceso ¿no? entonces este aplicativo la verdad su uso es bastante sencillo y les tengo una noticia mejor se puede exportar el historial que tienen en escritorio de contabilidad de Compaq no puedo de otro sistema de Compaq hacia la nube entonces ya no hay pretextos de decir sabes que es que mi historial se va a quedar en la otra empresa y pues yo no puedo tener dos licencias no pueden ustedes tener una sola licencia para contabilidad en la nube exportando su información para acá o imagínense que ustedes me ha pasado que de repente tienen un contador interno a las empresas ¿no? y ustedes son el despacho que presentan impuestos y resulta que ellos tienen contabilidad en el escritorio pero ustedes dicen sabes que no porque pues yo viajo mucho luego están en el aeropuerto yo quiero revisar mi información quiero hacer alguna corrección para presentación de impuestos y se cambian a contabilidad en la nube si ellos tienen Compaq de escritorio podrían exportar su información hacia la nube ¿sí? entonces ustedes constantemente estar haciendo correcciones modificaciones y todo lo que se requiera ¿sí? les comento que al hacer una aplicación en la nube una aplicación en internet tiene diferentes mejoras día con día lo único que va a aparecerles es un botóncito que dice novedades donde mes con mes están sacando nuevas actualizaciones sin depender ya de un de un asesor físico como nosotros ya automáticamente ya nada más les informa por ejemplo hoy entramos y nos apareció un mensaje que decía mantenimiento de contabilidad en la nube día 10 de agosto de 11 de la noche a 2 de la mañana por ejemplo del día 11 de agosto listo con eso tenemos para continuar nuestra información ¿sí? entonces dice que ya en abril le agregaron herramientas de carga masiva reportes por segmento de negocio y cambios de funcionalidades en junio le activan activos fijos valga la redundancia nuevos reportes para segmentos de negocio y en julio o sea el mes pasado le agregaron activos fijos con depreciación fiscal descarga de xml avisos sin documentos o sea en este caso por ejemplo si el sistema fue a descargar y encontró que hay 3 cancelados les va a informar que hay 3 cancelados y que por eso no descargó absolutamente nada y reportes en moneda extranjera porque ya pueden llevar su moneda extranjera en el sistema o en el aplicativo y este les comento también que el sistema este aplicativo tiene lo que se llaman documentos administrativos que son los documentos administrativos son los xml ya clasificados de acuerdo a la operación que realizan si es un ingreso si es un egreso si es una nómina si es una compra o un gasto o una inversión si y resulta que tiene un contabilizador rápido tiene un contabilizador rápido un generador de documentos donde yo por ejemplo voy a computación en acción y le pongo acá que me genere mi póliza miren ahorita dice ya ya está tu plantilla de nómina dale siguiente empieza a generar y me dice uy te faltan cuentas contables en los segmentos generales y creo que fíjense que abrí la empresa errónea déjenme ver porque yo ya tengo una empresa que funciona al 100% como relojito según yo abrí esta déjenme ver qué pasó con mi empresa porque funcionaba déjenme ver si no es un tema de mil segmentos a ver documentos administrativos crear póliza cambiar documentos administrativos computación en acción ahí está computación en acción ingresos bancarios y me dice que me falta esta cuenta iba acreditable pagado iba acreditable no pagado entonces la voy a buscar es la 109 si no mal recuerdo 109 a ver esto no debería pasar pero entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir a revisar en mi catálogo cómo está mi plantilla de contabilización porque se tienen que hacer plantillas de contabilización compras, gastos e inversiones y detalles de la póliza y va por acreditar devoluciones y IEPS entonces vamos acá y vamos a ir a documentos administrativos a la parte de compras, gastos e inversiones porque son dos cosas totalmente diferentes las compras las voy a provisionar y los egresos ya son cuando son los recibos electrónicos de pago entonces empezamos esto es lo que quería que vieran aquí ya me generó mi póliza si se dan cuenta estamos platicando y me generó mi póliza listo me está generando mi póliza sin ningún problema ese ratito no la generaba porque mi plantilla pues no está correctamente le faltan cuentas pero ahorita que yo hice la provisión miren puedo hacer otra provisión computación en acción generador de pólizas le pongo siguiente empieza a trabajar a pasar cada uno de estos puntos le pongo siguiente y me dice que ya generó mi póliza listo así de fácil van a poder ustedes trabajar con esta aplicación no necesitan algún otro proceso no necesitan tener un equipo especial no necesitan olvídense de los captchas nada más registramos nuestra fiel nuestra contraseña de la firma y listo trabajamos con reportes que también se generan en archivos de texto se generan en Word en PDF en Excel toda la información y si no quieren utilizar la descarga masiva pues pueden hacerlo un cargado manual de información y obviamente tienen los diferentes catálogos que les van a servir para trabajar en cada una de las modalidades del sistema tienen dos tipos de usuario tienen al administrador y al contador el contador tiene todos los permisos para borrar quitar colocar cuentas y el administrador solamente puede ver puede entrar a sus pólizas puede entrar a su dashboard pero no puede borrar eliminar o cambiar ninguna clase de información tenemos EFOS todos los EFOS que su empresa pueda estar generando y el estado del registro contable imagínense que hoy 10 de agosto me voy y tengo 7 pólizas de compra y 3 pólizas de venta y regreso dentro de dos días y mi auxiliar no ha hecho nada y sigue lo mismo pues ahí está donde me muestra toda la información que se está generando entonces este es el aplicativo en la nube está 100% en internet no necesitan más que un explorador internet y obviamente una computadora un celular y todo buena pregunta contadora Norma si ya no quiero estar con Compact ¿puedo respaldar mi información? ok buena pregunta hoy por hoy contadora los respaldos a nivel de nube se hacen automáticamente y por ahora no tenemos acceso a ellos les comento que este aplicativo fue lanzado en junio apenas entonces se están haciendo mejoras va a llegar el momento en que nos van a dar acceso a nuestra información tal como lo tenemos en Compact de escritorio nos van a dar acceso a nuestra información obviamente que va a estar como en una plataforma como Google Drive y todos esos datos para poder descargarlos pero por el momento no tenemos todavía acceso a nuestros respaldos pero llegado el momento si lo van a tener precisamente por esta pregunta que usted nos hace en algún momento ya no quiero estar con Compact como le hago con mi información pero si sería en un proceso más adelante muy bien alguna otra pregunta alguna otra duda muy bien creo que ya no tienen ninguna otra duda recuerden que por ahí recomendar tenemos el producto también de Wopen que es tienda en línea para quien lo necesite ustedes saben que ahorita con lo de la contingencia algunas empresas han tenido que cerrar o no han encontrado la manera de vender por internet entonces esa es una solución tenemos eventos también sobre esa información durante el mes entonces ahí para que estén muy pendientes recuerden yo creo que en una semana más estarían ya instalando los sistemas de nóminas estén muy pendientes para los que ya contrataron este servicio con nosotros o si ya actualizaron pues empiecen a probar la versión díganos qué tal está qué tal les pareció la versión y pues también para los que les interese lo de contabilidad en la nube pues estamos en toda disposición de realizar alguna demostración de manera personalizada o en su caso pues enviarles algún video de demostración si ustedes a lo mejor no les serviría tanto a lo mejor conocen a alguien que sí y pues pueden ahí pasar le podrían pasar el dato para que nosotros podamos ponernos en contacto con ellos ¿sí? muy bien pues les agradezco muchísimo día lunes empezando la semana la segunda semana ya del mes se está yendo muy rápido estos meses pues aquí estamos nos estamos viendo esta semana recuerden que esta semana estamos llenos de cursos mañana tenemos otro a las 10 de la mañana con los cambios de salario base de cotización de ITSE exportación a SUAE y en la tarde me parece que tenemos un curso de contabilidad entonces les agradezco muchísimo su presencia por haberme brindado este tiempo en lunes que yo sé que a veces es muy pesado para ustedes pero muchísimas gracias nos estamos viendo en los próximos cursos cuídense mucho y hasta luego gracias 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 gracias